¡Suscríbete al canal! 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 Agarraos fuerte las cuerdas Bajaré sosteniendo a los dos Está bien, Pipi Aleluya, aleluya Todo el día estoy contento, soy feliz, feliz, feliz Aleluya, aleluya Todo el día estoy contento, soy feliz ¡Eh, pescadores! ¿Comeremos pescado hoy o qué? No chilles tanto ¿No ves que asustas a los peces? Tira del hilo, saca el anzuelo, Tommy Ha picado uno ¿Qué te parece? Pipi, Tommy, la comida está lista Si hubiésemos hecho caso a mamá Aún estaríamos arrancando hierbas malas Nos lo hemos comido todo No queda nada No Todo no, Anika Aún quedan los postres Voy a holgazanear Qué estupendo es vegetar Cuando luce el sol Cuando hace calor Lo mejor es En un barril como este Un día bajé por las cataratas del Niágara Aquello sí que fue sensacional ¿Ya empiezas de nuevo con tus fantasías, Pipi? ¿Crees que miento? Voy a demostrarte cómo lo hice No hagas tonterías, Pipi Yo sí te creo No temas No es tan peligroso como parece Pipi, no lo hagas, por favor Cierra el pico y sigue cantando Pon la tapa, Tommy Tengo miedo Ya está bien, Tommy Ahora empuja el barril al agua ¡Cuidado! Allá va Pipi, Lam, Trum, Pipi, Lontano Pipi, Pipi, Lam, Trum Vamos, Alica Quiero ver dónde aterriza ¡Cuidado! ¡Por ahí va! ¿Lo ves? Sí. ¡Corre! ¡No vayamos a perderlo de vista! ¡Qué bueno es navegar por el agua sin nadar! Dentro de un barril con peligros mil sin llegar, teníamos hojas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Pipi! ¿Ves el barril, Tommy? No, ha desaparecido. En los ríos hay muchos remolinos que todo lo arrastran y destruyen. Nada veo, nada oigo, no me importa, soy feliz, 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 soy muy feliz. ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, que se asoma Pipi Lambström! ¡Vaya, esto se pone feo! ¡Allá va Pipi Lambström! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya toco tierra firme! ¡Lástima que termine este emocionante viaje! ¡Se acabó! ¡Fin de trayecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ha sido fantástico! ¡Qué pena que Tommy y Anika no me hayan acompañado! ¡Tommy! ¡Y Anika! ¡Tommy! ¡Y Anika! ¡Tommy! ¡Y Anika! Me parece que he ido a parar demasiado lejos ¡Tommy! ¡Anica! ¡Hopla! Una botella vacía de ketchup Hay personas que son muy sucias Me temo que nunca más volveremos a ver a Pipi Anda, no digas barbaridades Contaré hasta diez y desearé con todas mis fuerzas que Tommy y Anica comparezcan ante mí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ya están aquí ¿Sabes una cosa? Es posible que haya ido a parar a la otra orilla ¡Claro! Entonces será mejor que crucemos el río ¡Hopla! 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 ¡Qué cochinos! ¡Otra botella de catsup! ¡Vaya, vaya! ¿Dónde se habrán metido? ¡Tommy! ¡Anica! ¡Araña! ¡Agárrate fuerte! ¡No vayas a caerte! ¡Tommy! ¡Seguramente ahí dentro encontraremos un sitio donde dormir! ¡Anica! ¡Corre, ven! ¡Mira eso! ¡Cuánto me gustaría acariciarlo! ¡Voy a acercarme! ¡Quédate ahí, Anica! ¡Al pobrecillo le asustan las personas! ¿Dónde se habrá metido Pipi? Ya te he dicho que no la volveríamos a ver nunca más. Y sin ella nos moriremos de hambre. Estos son los últimos bocadillos que nos quedan. Estoy muy cansada. Vamos a dormir a cualquier parte. nos tumbaremos bajo ese abeto. Nos protegerá de la humedad. ¡Qué cansada estoy! Yo también. ¿Qué te pasa, Anica? ¡Estoy llena de hormigas! ¡No te rías! ¡Me gustaría verte en mi lugar! Eso no me pasará a mí. Pues a mí sí me ha pasado. Será mejor dormir en esa vieja casa. ¿Y tú sabrás encontrar el camino, Tommy? ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡No tengo perdón! ¿Cómo he podido dormirme mientras Tommy y Anica andan perdidos por ahí? ¡Vamos! ¡Arriba, Pipi! ¡Va a buscar a tus amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, aquí se está calentito. Échate, Tommy. ¿Habéis visto a Tommy y Anica? ¡Ah, claro! Vosotros no les conocéis. Habrán seguido el curso del río y ya estarán lejos del bosque. Si quiero alcanzarles, tendré que darme prisa. ¡Ah! ¡Bicicletas! ¡Justo lo que necesitaba! No. Estas no me sirven. ¿Crees que estamos muy lejos de nuestra casa? Sí. Al menos dos o tres mil kilómetros. Tardaremos más de dos semanas en llegar. Me parece que antes nos moriremos de hambre. ¡Tengo retortijones de barriga! ¿Qué haces aquí, niña? Oh, nada malo. Necesito una bicicleta para ir a buscar a mis amigos. ¿Ah, sí? ¿Es que los has perdido? Sí. Y necesito una bicicleta especial para buscarlos por todos los rincones. Pero lo malo del caso es que no tengo dinero. Eso no importa, pequeña. Coge lo que necesites. Aquí no hay más que chatarra. ve a talked. Qué sorprendida siempre va a oír de la que a un��를. ¡Anica! ¡Pastel de coles, Tommy! Hay de todo, hasta pollos asados Con lo que a mí me gusta el pastel de coles Pues mira esos pollos, están que dicen, mmm, cómeme Y de postre, tarta de manzana, Tommy Si nos hubiésemos quedado en casa, tendríamos todo eso ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Eh, Tommy, Anica! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Por fin! ¡Sabía que se encontraría! ¿Dónde te habías metido? En todas partes y en ninguna ¡Y volvemos a estar juntos! ¿Habéis visto mi bicicleta especial? ¡Eh, vosotros! ¿Qué significa? ¡Dejad la calle libre! ¡Quitaos de mí! ¡Vamos, apartaos! ¡Vais a estar aquí tú! ¡La calle tienes para jugar! ¡Tenemos que pasar! ¡Lala, la, la, la! ¡Llevaos el duro de la cazada! ¡Que no os vuelva a ver más! ¡Ayudadme a recuperar la bicicleta! ¡Vamos, más prisa! ¡Sí, vámonos! ¡Oh, hemos detenido el tránsito! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos, hoja! Pipi, ¿cómo te las has arreglado para montar en una bicicleta sin ruedas? ¿Que no tiene ruedas? Pues no me había dado cuenta. ¡Qué tonta soy! ¡Oh, Pipi! Me caigo de hambre. Sí, yo también. Tendré que pensar algo para conseguir dinero. Cansados de caminar y casi muertos de hambre. Vamos de lugar en lugar pidiendo porque somos pobres. Somos huérfanos los tres. No tenemos que comer. Nuestras penas muchas son. ¡Qué dolor! Si algunos hijos tenéis gente de buen corazón y algún día si los veis ¡Qué dolor! ¡Cuánto tiempo sin dormir! ¡Cuánto tiempo sin reír! ¡Nuestra vida es un sufrir! ¡Qué dolor! ¡Si sabéis lo que es amor! ¡No olvidéis nuestro dolor! ¿A qué vienen tantas lamentaciones? ¡Socorremos por favor! ¡Es que ya no se puede ni dormir en paz! ¡Vamos! ¡Largaos de aquí inmediatamente! ¡No nos vamos a marchar que algo tú nos vas a dar! ¡He dicho que os largáis! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Si no nos tiras el otro zapato ¡No nos vamos! ¡Vaya! ¡Me ha hecho caso! Bonitos zapatos y además son de mi medida ¡Muchas gracias tío antipático! ¡Necesitaba unos zapatos nuevos! ¡No seas insolente! ¡Y deja esos zapatos ahí! ¿No me has oído? ¡Devuélveme mis zapatos enseguida! ¡Déjalos ahí! ¡Tú los has tirado tío mal genio! ¡Si quieres recuperarlos baja a buscarlos! ¡Suscríbete!